Bueno, aquí está el técnico de Atlanta, Francisco Bercé, jugador del triunfo bohemio 2 a 1 frente a él. Francisco Bercé, contento contra la victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy agradecido, la verdad que todos los jugadores todas las vidas me sorprenden, estamos tratando de lograr algo entre todos, más que nada la unión de Atlanta, hoy fue una fiesta de los jugadores, cuerpo técnico, dirigente, hinchas, eso es lo que vine a buscar del primer partido, las cosas nos pueden salir bien o mal, pero armamos un grupo con gran sentido de pertenencia, con mucha humildad, con mucho trabajo, muchos jóvenes que están metidos en el objetivo de lograr lo mejor para Atlanta y en la época de su campo. Es difícil sacarse la emoción encima, digo, pero futbolísticamente ¿por qué le ganaron a Belgrano? Porque estos chicos trabajan día a día para lograr cosas importantes y después para nosotros es importante cada partido, no nos podemos descuidar del torneo local, que es fundamental, pero nos trazamos desde el primer día, cada partido que jugamos es el más importante, y Atlanta todo lo que tiene que jugar es importante, y bueno, lo ganamos porque hacen un gran esfuerzo día a día, lo trabajamos muy bien en la semana, y así siempre, a veces nos toca ganar, de una manera o de otra, pero bueno, dieron el alma, dieron el corazón, y la verdad que nos felicito a todos los jugadores. Se viene River ahora. Digo la verdad, porque de la forma que nosotros ganamos las cosas, los primeros que se vienen en barranca centrales, pues ayer. Ya no tenemos que esperar eso, tenemos que venir en el estilo, en el sol. Desde el primer día elegimos, por Dios, por título, como siempre. Se sigue pensando en el grupo de equipo para el torneo, para el partido. No, nosotros hoy hicimos modificaciones, en el torneo de miércoles, con movimiento, con entrenamiento físico, porque sabíamos que íbamos a hacer un cuarto de ruedas, un tema de jugar igual, de jugar igual, de jugar igual. Pero bueno, acá no hay un equipo, todos los días tenemos jugadores que concisten internamente, y eso es lo que nosotros queríamos. ¿Cuánto que me pidió a la gente de nuestro partido? La gente nuestra, un montón. La gente que vino, la gente que se quedó en casa, que tenía mucha ilusión. La gente no viene después de cualquier cosa. Nosotros tenemos que contagiar desde adentro, y la gente estamos logrando lo que nosotros queremos, contagiarla desde adentro, y que estemos todos unidos. Lo único que tiene un Atlántico unido es para siempre. ¿Esa es la ilusión? ¿La que tienen los hinchas? ¿La tienen ustedes también? Si uno no arranca el día ilusionado, pasa por el día. Yo soy una persona que le hago las cosas con pasión, la gente que tengo alrededor, mi cuerpo técnico es espectacular. Los jugadores son espectaculares, y estamos transformando un club en algo espectacular, a través de la unión, de la unidad, del sacrificio y de la vida. ¿Hace tiempo? ¿Estás emocionado? Te acordás de un montón de cosas. Mis pasos, la manera en la que llevo a Atlanta, la posibilidad que me dio Fernando Romano, el armado de los jugadores, mi familia que me apoya siempre, mis amigos. Es infernal la cantidad de gente que me apoya, me da aliento. Y la verdad no tengo palabras de agradecimiento. Cuando vas a hacer estas cosas, se te piensan. Todo lo que vos haces, en los momentos buenos, en los momentos malos. Gracias por qué título le pones a esto. Buena un título. Somos Atlanta, Atlanta Pieds. ¿Qué nos para ahora, no? Quiero. Quiero que estar. ¿Hasta qué tiempo de criticar? La semana que viene con River. Yo le hago una media, Marcelo. No sé cuánto va a ser el cronograma. Yo le digo... Estaba Gallardo en la tribuena. Bueno. Yo lo admiro a Gallardo. Es un técnico de gran jerarquía. Los jugadores de River son de muchísima gran jerarquía. Pero bueno. Tenemos que pensar nosotros en recuperarnos. Dejar un poquito ahora. Tenemos el partido con Parraja Central que va a ser el segundo. Se quedó muy bien a segundo gol. No lo esperó. Lo fue a buscar. Cuando recuperaba, sacaba. Se quedó. Hicimos un gran esfuerzo de un rival que nos iba a llevar. Es una cuestión de despecho. Pero los jugadores le ponían bien maravilloso. La que le agarró la pala. Tanta. Cuando consiguió la pelota. ¿Cómo fue? Bueno. La idea fue esa también. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Francisco. ¿Cómo fue a soportar la presión de 10.000 cordobeses? Lo que pasa es que nosotros tenemos un objetivo muy grande. Y la mentalidad bien fuerte. Y si ellos en el 10.000 teníamos que lograr que nos terminen aplaudiendo como pasó. Y los 10.000 que había de Belgrano. Nosotros teníamos toda la gente de Atlanta que vino hasta acá. Toda la gente que se apasiona por este club. Y nosotros estamos metidos en esto. Y pensamos mucho que quedó en casa la gente que vino. Así que lo que hacía el marco era potenciarnos más como jugadores. Como cuerpo técnico. Y hacer un marco lindo. Uno que si bien nos toca de vez en cuando. Era lo que quiere lograr la gente de Atlanta. Volver a jugar con estos equipos. Atlanta ha hecho un partido muy inteligente. Y... Más o menos igualó. Se juega igual a igual. Pero estamos a hacer eso. Y ahí se logró. Ahora viene el último partido de campeonato. Y... El sábado que viene con... El reto. Bueno, tenemos que prepararlo de la mejor manera. Es muy importante cada partido de campeonato. Para... Para no perder pisadas. Los dos partidos que tenemos pendientes. Así que... Tranquilo. Hay que ir partido a partido. Álvaro. 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 No sé. No. Por el esfuerzo que estamos haciendo. No siempre. Vamos a poder jugar los mismos jugadores en campo. Pero lo bueno es que cuando entran los demás. Están metidos en la cosa. No es por ellos. Así que... Es muy tranquilo. Gracias. Gracias.